El presidente del PRI, César Camacho Quirós, posee una colección de por lo menos 8 relojes, algunos de ellos con precios superiores a los 700 mil pesos. Entre su colección se encuentra un reloj Patek Philippe 5960 diagonal 1A001 de acero inoxidable con manecillas de oro ennegrecido y con un costo estimado en 797 mil 298 pesos. También posee un Ulysse Nardin GMT con caja fabricada en oro blanco con calendario perpetuo y correa de piel de cocodrilo, vale 725 mil 234.91 pesos. A su lista también le añade un Jaeger LeCoultre Dometre con correa de piel de cocodrilo y precio de 646 mil. En una entrevista que ofreció para el periódico Reforma dice lo siguiente Me ha cautivado siempre el fenómeno del tiempo, parece que desde la humanidad es tal. Aún, a los neófilos nos provoca interés, no perder la capacidad para sorprendernos. El ingenio humano hace cosas tan complejas en piezas tan pequeñas. En la entrevista se le cuestionó si su salario le alcanza para adquirir dichos lujos. Camacho respondió, tan para eso y, en caso de ese reloj, el Petek Philippe, me tardé más de dos años entre querer comprarlo y haberlo conseguido. Ya le habían echado el ojo. Como todos sabemos, esta gran lista de relojes coleccionables y carísimos nos pagamos la sociedad que pagamos impuestos. Así que no se sorprendan amigos, estos son algunos de los lujos que ellos sí se pueden dar. Hola amigo, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame tu manita de arriba, compártelo en las redes sociales y déjame tu comentario que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube, no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente. No te pierdas ningún video de raza de la web.